En tan solo unos años, el monto de dinero necesario para la subsistencia de una familia se ha disparado en forma descomunal. Por ejemplo, hay quienes piensan que por lo menos se requieren 300 pesos para lo indispensable en el gasto diario de una casa promedio, una comida austera compuesta por huevo, frijoles y tortilla, sumado a gastos ineludibles como la mesada de los niños que acuden a las escuelas, artículos de limpieza o quizá transporte, representa un gasto no menor a 300 pesos al día, consideró este banquijano. Hablando así, livianamente, un gasto de una familia, no sé, de un mototaxista, de un triciclero, de un vendedor ambulante, hablando de esa parte de la sociedad, pues mínimo son 300 pesos diarios, así muy pobres, para el huevito, para el frijolito, a veces ni para el refresco, agua. El padre de familia aclaró, esto no considera que el núcleo cuente entre sus integrantes en de jóvenes que cursan bachilleres o universidad, pues esto dispara la cifra. Si estos estudian en otra ciudad, la situación indicó, es realmente difícil y esto explica la existencia de tantas casas de empeño o quizá agiotistas. Yo estoy hablando de personas que, no sé, es con niños pequeños, pero si por ejemplo hay bachilleres, universidad y todo eso, así es, y es ahí donde vienen los que empeño esto, que presto en el banco, que aquí, y luego lo poco que tú agarras, de los 300 tienes que sacar para el banco, para la luz, para el agua, estamos, mira, así. Quijano Simé explicó, que casi sin distinción, en las familias deben trabajar papá y mamá, incluso en ocasiones se involucran en actividades productivas a los hijos más grandes, pues de otra manera, resulta imposible solventar todo lo que requieren en su cotidianeidad. Para Canal 10 informó, Juan Ojeda.